Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, deja ya de roncar con estos excelentes remedios caseros para los ronquidos. Los ronquidos son sonidos que se emiten durante el sueño y que tienen mayor intensidad que los procedentes de una respiración normal mientras se duerme. Todas las personas emiten o han emitido algún tipo de ronquido sin que esto suponga ningún problema, aunque en ocasiones los ronquidos pueden estar vinculados con algunos trastornos de salud como la apnea del sueño. Remedios caseros para los ronquidos. Hablando de los remedios caseros para los ronquidos, encontraremos una serie de remedios, que en algunos casos podrían ayudar a quitar o reducir este problema. De no solucionarse o tienes dificultad para respirar será necesario dejar estos remedios y asistir a un médico. 1. Cebolla con sal. Deberemos partir por la mitad una cebolla y bañarla con sal todo su alrededor al igual que dentro del plato donde la colocaremos. El plato con la cebolla se colocará y la dejaremos a un lado de donde dormimos. El fuerte olor que provoca la cebolla puede mejorar la respiración de nuestra nariz y así ayudar a reducir los ronquidos. 2. Agua de mar. Seguramente alguna vez escucharon hablar de este producto. Para hacerlo caseramente, podemos hacerlo mezclando una taza de agua a temperatura ambiente con media cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato de sodio. Luego, con una cuantagotas, aplicar unas gotitas de esta agua salada en cada una de nuestras fosas nasales y respirar profundamente. Esta solución ayuda a limpiar, destapar la nariz y abrir los orificios nasales, evitando así abrir la boca y la tendencia a roncar. 3. Dormir de lado. Si se duerme de lado o boca abajo, el estrechamiento del fondo de la boca es menos pronunciado, reduciendo así la posibilidad de roncar. Se debe resaltar que para dormir en esta posición debemos ir acostumbrando nuestro cuerpo y al acostarnos, relajarnos en esta posición. 4. Eucalipto. Si se tiene la nariz congestionada, es muy bueno respirar vapor de eucalipto la cual facilitará que la respiración por la vía nasal esté libre, combatiendo los ronquidos. Para prepararlo poner hojas de eucalipto en una olla con agua, hervir, cubrirte la cabeza con una toalla e inspirar profundamente su vapor. 5. Ruda y aceite de oliva. Mezcla en un recipiente hermético un vaso de aceite de oliva con 50 gramos de ruda. Ciérralo y déjalo macerar durante dos semanas. Luego aplícalo antes de ir a dormir en el puente de la nariz, nunca y cuello. 6. Recomendaciones y consejos en el tratamiento de los ronquidos. 1. Evitar el tabaco y alcochol todo lo posible o suprimirlo completamente para reducir los episodios de ronquidos. 2. Las ciras nasales que se comercializan en farmacias pueden ser útiles en algunos casos y se pueden adquirir libremente sin receta. 3. Bajar de peso en los casos de sobrepeso u obesidad contribuirá positivamente a reducir los ronquidos en la mayoría de personas que los padecen por esta causa. 4. Evitar dormir boca arriba todo lo posible, pudiéndose colocar algún elemento sobre la espalda como recordatorio para adquirir el hábito. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!